Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video de los grabadores de la serie X de la marca DAWA, lo que es el tema de archivos protegidos nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos a lo que es venta, instalación, mantenimiento de sistemas de cámaras de seguridad de CCTV les comparto mi número telefónico, si tienen alguna consulta o duda, está en mi alcance, con gusto les podré contestar retornando al tema, nosotros muchas veces lo más importante es poder salvar WARD, salvar nuestra información ya sea en un pendrive, en un disco duro o en forma interna, en esta oportunidad vamos a ver lo que es la forma interna que le llaman archivo protegido, en el siguiente video va a ser de forma externa, como puedo hacer un clip de video y la diferencia entre uno y otro en archivo protegido que es el tema que vamos a ver, la idea es que tú puedas tener una carpeta, llamemos así un listado, mejor dicho es un listado de archivos que no se van a borrar de media hora, de una hora son archivos que van a estar almacenados en el disco duro y no se te van a perder, la única forma de perder es si formateas el disco duro, ahí si significa que aunque pasen los días pase un mes, dos meses, tres meses se monte esa fecha, tú lo vas a tener almacenado, en donde en tu disco duro, como funciona esto, ya estoy asumiendo que ya sabes hacer búsquedas en la serie X, vamos a trabajar con esta cajita que está en la parte inferior derecha inferior derecha el segundo icono me dice archivo lista, la idea es que tú vas a marcarlo para que ya no se te vaya a borrar lo vas, te vas a ir de archivo lista, te va a mostrar todos los archivos que están en ese día, la idea es que tú primero te vas a ubicar en la fecha el día, el mes, no verdad y de ahí, tú puedes seleccionar en este caso la cámara, puede ser cámara uno, cámara dos, cámara tres eso se ve en el video de búsqueda tú ya tienes localizado la fecha entonces, él te va a listar todas las horas que él dispone de almacenado muchas veces son de una hora la mayoría de veces entonces, aquí yo tengo R significa regular M que grabó con movimiento yo estoy diciendo que este archivo de las 10 de la mañana yo quiero es guardarlo en el disco duro pero que no se borre aunque se vaya aumentando el número de días yo lo selecciono le pongo bloquear le pongo el candado le pongo el candado para bloquearlo me va a salir esta ventana y me va a salir que el archivo de las 10 de la mañana que está grabando de forma regular de forma corrida de forma corrida está ya protegido fíjense que el 1 dice de las 10 en punto y si yo quisiera es buscar el archivo ya pasaron los días y yo quiero buscar ese archivo aunque tú no hayas seleccionado ninguna cámara simplemente vas a poder hacer clic aquí donde dice información de los archivos bloqueados ¿no verdad? y yo veo que me dice que yo tengo desde las 10 de la mañana que es lo mismo que yo seleccione aquí ¿no verdad? desde las 10 de la mañana hasta las 10 y 41 hasta donde él me ha me ha grabado me ha bloqueado desde las 10 hasta el siguiente registro desde las 10 hasta el siguiente registro él me tiene almacenado guardado para que no se me vaya a perder cuando se me monte el día eso es lo que sucede si yo lo quiero eliminar simplemente le hago un checkbox y le pongo desbloquear bueno es un video corto efectivo porque muchas veces uno dice no pero yo no quiero que se me bloquee y no tengo pendrive o no puedo acceder al pendrive está dentro de una caja hermética está en el rack yo no puedo esto sobre todo lo puedes salvar almacenarlo en el mismo disco duro pero poniéndole un bloqueo bueno espero que te haya gustado recuerden que nosotros estamos en Guayaquil Ecuador espero que te suscribes y muchas gracias a todos los que están suscritos un abrazo